La astrología es mi actividad secundaria. Durante 16 años este año, yo enseño meditación y enseño técnicas de respiración en el arte de vivir. Y la astrología casi que vino como un accidente natural. Soy una persona muy curiosa. Toda la vida estudio, leo sobre las disciplinas y cosas más diversas. Y hace unos años, unos 6 años atrás, la astrología, que nunca jamás le había prestado atención en mi vida, me llamó la atención, me puse a leer, me puse a estudiar y hace unos 4 años que yo me dedico a la astrología. Claro. ¿Qué es la astrología védica y para qué sirve? ¿Qué es la astrología védica y para qué sirve la occidental? Bueno, en detalle... Es difícil. Sí, claro. Si tenemos, quizás para un astrólogo sea más fácil hablar, en grandes términos, yo simplemente diría que el enfoque que usamos de la astrología es muy diferente. Creo que, por lo menos de la manera en que yo estudié y yo practico la astrología, es una herramienta para poder tener una perspectiva sobre la vida más amplia. Entonces, no hacemos, no hago un análisis psicológico a partir de los planetas y estas cosas, sino tal vez lo que hago es utilizar la astrología para poder mirar nuestra vida, la vida de cada persona, desde una pantalla más amplia para poder darle a la gente más herramientas, más una... Si podemos mirar la vida con más apertura, entonces no nos quedamos tanto en lo chiquitito. Y creo que ayuda un montón. Claro. Hoy, por ejemplo, ¿cuáles son los temas que van a abordar en el curso? Bueno, hoy estoy dando un taller de astrología y lo que quiero justamente explicar es no explicar tanto cómo funciona la astrología como herramienta, no ir en los detalles ni en nada técnico, sino simplemente poder mostrar lo que más me gusta, que es la base, las bases de la astrología védica, en donde si nos permitimos abrir la cabeza para ver la vida como un todo, entonces podemos empezar a ver cómo todo en la vida suma, no solo en lo positivo, sino también en lo negativo. Claro. Y ojalá poder transformar un poco la vida de las personas. Claro. ¿Cuál es la importancia que le atribuye a la respiración consciente y a la meditación? Bueno, yo me gustaría que todas las personas del mundo aprendan. Estamos toda la vida respirando. Desde que nacemos hasta que morimos, respiramos y nunca nos damos cuenta de la respiración. Lo más importante es que nos mantiene vivos y nunca le prestamos atención. Y más allá de eso, nunca nos damos cuenta de que hay una relación entre cómo está nuestra mente y cómo estamos respirando, entre cómo son nuestras emociones y cómo estamos respirando. Si uno se fija, cuando estás muy alegre, se te infla el pecho. Y cuando estás muy triste, se te comprime el pecho. De hecho, hay mucha gente que siente dolor en el pecho cuando está triste. Entonces, tenemos que prestar atención. Hay una relación directa entre cómo respiramos y cómo son nuestras emociones y cómo están nuestros pensamientos. Pero nunca estamos prestando atención a esto. Si aprendemos un poquito sobre la respiración, yo te juro que podemos empezar a hacer una transformación enorme en cómo vemos la vida, en cómo nos sentimos ante la vida. Claro. Y en la Fundación El Arte de Vivir, ¿cómo vienen trabajando en posadas, por ejemplo? Bueno, hace varios años, en posadas, en misiones, y en la Argentina entera, en todo el NEA, en todo el país. Estamos constantemente dando cursos, invitando a que las personas se acercan. Tenemos actividades tanto pagas como gratuitas. Enseñamos cursos de respiración, cursos de meditación, cursos de yoga. Yo los invito a todos a que entren en la página y busquen los próximos cursos. Dentro de muy poquito, si no me equivoco, en dos semanas ya hay un curso de técnicas de respiración. Y siento que hay una apertura muy grande. Es la primera vez que estoy acá en posadas, así que estoy recién conociendo a los posadeños, ¿se llama? Sí. A los posadeños, pero me han hablado muy, muy bien porque tengo amigos que vienen hace bastante. Claro. Tengo muchas ganas de compartir. Bien, perfecto. Y como para ir cerrando, ¿considera que todas las personas tienen un potencial para salir adelante? Mirá, te digo, lo que yo considero es, esto. Cada persona que viene a este planeta es único. De todos los miles de millones de personas que vinieron a la Tierra y todas las miles de millones de personas que van a venir, cada persona es única y es irrepetible. Eso es algo único. Eso es algo increíble. Todas las personas, además de eso, tienen propios dones, tienen propias capacidades que otras personas no tienen. Y bueno, creo un poco que en la cultura y en el sistema en el que vivimos, un poco ahogamos nuestras capacidades y nuestras habilidades porque tenemos que estar respondiendo todo el tiempo. Y creo que si encontramos un ratito de paz adentro nuestro, si encontramos un poquito de espacio, yo sé que todas nuestras habilidades y todas nuestras capacidades afloran. y me parece que no hay nada más hermoso que poder mostrar al mundo lo que tenemos adentro, que eso es un gran regalo para el mundo y que no solo deberíamos, sino que es nuestra responsabilidad compartir estas cosas con los demás. Hay veces que nos olvidamos de las cosas que nos son importantes en la vida por las cosas que nos son urgentes. Y la energía que tenemos adentro nuestro, todos tenemos una energía amorosa, pero la urgencia y ir atrás de las cosas urgentes genera mucho estrés y este estrés no permite que le prestemos atención a las cosas lindas que tenemos. Y si nos perdemos en lo urgente y no vemos lo importante, entonces se nos desajustan todas las prioridades de la vida. Y creo que nos debemos unos a los otros darnos estos espacios de poder dejar un poquito lo urgente para prestarle atención a lo importante, el amor, la amistad, todos los valores, la compasión, el compañerismo. Y que si empezamos a hacer eso los unos con los otros, estas son las bases de una sociedad mejor. Si nos enganchamos en el mundo acelerado y nunca ponemos como un ratito el freno para prestar atención, para respirar, tomar una respiración profunda. Y si hacemos eso quizás un ratito le permitimos a los otros también que paren, ¿no? Viste que nos pasa que a veces una persona está hablando y vos ya estás pensando en qué le querés responder. Claro. Nunca estamos escuchando como en silencio, escuchar o prestar atención. Lo mismo es ir un ratito a, quizás acá al río y sentarse un ratito y simplemente contemplar en silencio. Nuestra mente va muy rápido, nuestra mente no nos permite frenar. Claro. A mucha gente le debe pasar que se quiere ir a dormir a la tarde o a la noche y no concilia el ensueño. Al cual. Porque si no practicamos el parar un ratito, muchas veces después cuando necesitas parar no podés. Y genera enfermedades, genera problemas entre personas, genera problemas con uno mismo. Hoy, que el mundo se está acelerando mucho, creo que es muy pertinente que aprendamos a parar como una herramienta. Y esto es lo que es la meditación. No es parar de quedarse quieto, parar la mente. Claro. Claro.